Hola que tal amigos, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Jota de Pesca el día de hoy andamos aquí en los manglares del Maviri aquí en Topolobampu ya regresamos otra vez a esta pesca hace unos días estuve por allá en las salinas les compartí ese pequeño viaje de pesca donde estuvimos dos días pescando con arpón pues aquí andamos y regreso en Topolobampu aquí vamos a andar pescando con el amigo Kiki ahí anda, ya tenía rato que no venía a pescar con él él ha tenido muy buena pesca últimamente con señores superficiales ahorita en tiempo de calor, como ya les he dicho en varios videos se pone muy activa este tipo de pesca aquí con superficiales que es una de mis favoritas pues eso es lo que vamos a estar probando aquí ya puse este señuelo superficial es un Mirolur Popadog bueno pues ahí le dejo todas las redes sociales del amigo Kiki su Facebook, su Youtube ahí él también tiene su canal de Youtube ahí para que vean la versión de sus videos bueno amigos pues esperamos tener buenas capturas el día de hoy para presentarles un buen video vámonos bueno amigos voy a estar utilizando este Mirolur Popadog es un paseante de 10 centímetros tiene anaranjado en la parte de abajo negro lomo me gusta mucho que tiene los ojos rojos por ahí se me figura que asimila mucho a una sardina herida por los colores vamos a lanzarlo ahí pegadito lo más que se pueda del manglar vamos a ver si nos jala un pargón vean ahí viene Kiki atrás mira Kiki vean amigos todo lo que andan aquí son puros parros comiendo aquí alrededor ya vi ya vi vean amigos son puros parros comiendo aquí en la superficie es una locura vean amigos ahí lo solté Kikki vean 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 El otro tiene los cacheteos primero, Juanito. Sí, sí lo vi. ¿Llegaste los tanques? ¡Vámonos a mi buena! Va para arriba, ahí está, amigos. ¡Ay, papayo! Viene bien mordido este. Suerte que te le dio, hermano. Está un parrito bastante bueno el viejón. Era buen, buenito. Vengase, Toncho, vengase. Ahí está, amigos. El parro con el Kiki. Pero yo creo que el que te salió primero, Kiki, está más grande. Sí, está más grande. Está de menos 800 gramos. Vamos a estar viendo el público camino. Kiki, Kiki. Ahí había apargo. ¡No! Ya me lo había embajado, ¿viste? Que quedó corregando. Sí. Ahí había aparito, ¿viste? Qué buen tiro y lástima que quedó corregando. No manches. Voy a hacer un tiro expresa adentro otra vez. ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso, Kiki, qué perro! Tíralo otra vez ahí. Venían varios. Sí. Sí, hermano. ¡Qué chingón! ¡Qué perro, amigos! ¿Vieron? Se había tocado. Había aparito. Sí, había. Primero hice un tiro. El señor lo quedó colgando de una rama y ahí le estaban pegando mordidas al corricán así que se moviera. Y le pedí permiso al Kiki de tirar para atrás porque siempre, yo le recomiendo cuando estén casteando en una lancha, siempre hay que estar tirando hacia enfrente. como la lancha va avanzando, todos tienen que estar tirándose enfrente. Ahí viene uno. Porque si no, si te pones a tirar para atrás, te vas a enredar con el que viene casteando atrás. Ahí está, amigos. Ahí quedó. Vamos a seguirle. ¡Qué buen tiro! Sí, está peque. ¿Este tenía? Sí, muy. Vean, amigos. Ahí traigo otra captura más. Con el... Está sin relieve. Sí, está muy chico. Muy chico, amigos. Vean. No peligro nada de este vato. De plano. ¿Qué es lo que hicieron? Un pargo le volvió ahí. Mira, huevo. Es un bici este. Sí, bici. Vean, amigos. Ahí va para atrás el parguito este. ¿Qué es fuerte? ¿Qué es lo que hicieron? 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 Este curricán, entonces. Ahí viene. Sí, va. Sí. Pero... ¡Cato, madre! ¡La cante, Juanito! ¡La cante! Dejame tu reversa, huevo. Ocupo la red. Está enorme, Kiki. Está enorme. Es un pargón, Juanito. ¡Pargón! Kiki, la red. ¡Ay, la madre! ¡Cato, madre! Ahí va. Ahí lo hace. ¡Cato! ¡Woohoo! Ahí está, Kiki. Ahí va. ¡Ándolo! ¡Woohoo! ¡Venga, Checocho! ¡Venga, Checo! ¡Venga, Checo! ¡Ahí está el pargón! ¡Pargón! ¡Qué llave! ¡Qué buena! ¡Y la cante! Y me dijiste, ahí siempre jala un pargo, me dijiste. No, me bollaron a mí, pero no te dije. En este, pero... lo linggan mucho, lo trabajan mucho, pero... Bueno, amigos, pues ahí está mi cuarto pargo del día. Un pargón. Yo creo que tiene como unos 2 kilos, más o menos. Está bien grande, güey. Ahí está, con el mismo, con el miralur popado. Ahí me jaló, justamente me dijo el Kiki. Ahí siempre me jala un pargo y pum, atacó este pargón. Excelente, por eso me encanta ese tipo de pesca, por los ataques tan explosivos que hacen estos pargos. A seguirle. Entonces, yo ya tengo un video editado de buceo. Yo creo que subo hoy el de buceo. Sí, está bien. Sí, está bueno. Sí. Mira, amigos, ahí viene otro pargo. ¿Viene? Bueno, amigos, va para atrás el parguito este. Acaba una tortilla. Muy bonito. Aquí fue donde pescamos con el Charlie Rubio, ¿verdad? Ah, sí viene un parguito atrás del mío. ¡Vamos! ¡Catum! ¡Ay, Kikito! ¿Me robaron, Kikito? Ah, no, es pargo. A ver, mira. Es un pargón. Es un animal, Kikito. Es un papado. Está siendo trago. Vean, amigos, ahí viene otro pargón. Me dijo, Kikito, tres curicáneos, traigo de toño morón. Yo pensé que nada más lo había zambutido, pero empezó a correr. Claro. Así también. Va de una, va de una. De una, Kikito. Ay, sí lo machó. Vean, amigos, es un pargote este. O te lo agarro con el lado. Todo bien. Todo bien. Mira, mira, va para atrás. Va para dentro. Vean, amigos, qué chula. De una teatacoba. Como que mira que coleteo así. ¡Ingato, Kikito! Sí lo ocupó. Sí. Sí lo ocupó la red. Es un pargote. Ahí va, da una. Está más grande este. ¡Ingato! ¡Qué buen pargo, Kikito! Yo pensé que estaba más chico. Kikito de dos dos con dos pargos de dos kilos. No manches, qué perro. Este sí es para sarantear, mis amigos. Está que chulada. Vean, amigos, qué pargote. Bueno, amigos, una captura más. Vean nomás qué pargón saqué aquí con el popado. ¿Andas enrochado con los grandes? Sí, pues. Ahí está. Excelente, señor. Me jaló el pargo y ahí luego empezó a correr hacia a favor así de nosotros y no sentía que ya lo tenía prendido. Muy buen pargo. Está prácticamente al mismo tamaño que el otro. Excelente captura aquí en los manglares del Maviri. No, son lisas. Sí, sí, son pargos aquí que los canten aquí entonces. Vean, amigos, ahí traigo un muy buen pargo. Me atacó en el puro medio aquí. Anda un cardúmen bien grande de lisas. Posiblemente anden comiendo a la lisa aquí. Está bueno, ¿eh? Está bueno, vámonos con timengas y con timengas. Vean, amigos, excelente. Te salió afuera, ¿ah? Afuera, Kike, aquí en el medio me jaló. Sí, yo me he hecho. Está en el bajo, pues, ahí. Sí. Este ya está bueno, ¿no, Oscar? El popado. Me gusta para robarlo. Me gusta para robarlo. Ah, bueno, bueno. Sí. Ah, lo agarró al más chiquito. Lo agarró al más pequeño. Pero el que me atacó al principio, Kike, estaba bien bueno. Qué buen jalón, amigos. Ese paro va para atrás. El primero sí estaba grande. Bueno, amigos, pues así terminamos la pesca el día de hoy. De verdad que tuvimos un día excelente. Mi objetivo era atrapar unos paros con el popado. Tenía muchas ganas de utilizar este curricán. Y, pues, como se pudieron dar cuenta, salieron unos paros de muy buen tamaño. Tres grandes, por ahí algunos pequeños también. Acompletamos un muy buen día de pesca, ¿no? Pues muchas gracias al amigo Kike, que me invitó. Ahí anda. Ahí les dejo su Facebook, su YouTube, para que vean los videos. Y, pues, me tocó estrenar la lancha aquí del Kike. Esta es la lancha nueva del amigo Rosario Medina. Y, bueno, pues, les recuerdo visitar la página de nuestro patrocinador Black Bass, artículosdepesca.mx. Ahí pueden encargar el carrete con el que estuve pescando el día de hoy y muchos artículos de pesca más que han visto en mis videos, ¿no? No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.